¿Qué es lo curioso de todo este asunto? Llegamos, entramos a la feria. Acá está Linge, viene. Ahí está Linge. Llegamos, entramos, pero nosotros no veníamos a la feria. Entramos por pura curiosidad. De hecho, íbamos a lavar ropa. Necesito quitar sangre de mi ropa. Y, pues miren lo que encontramos. Un poco en el pabellón. Varios artículos de todo un poco. Ahorita vamos a ir mostrando lo poco que hay o lo mucho que hay. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no.